Luis Eduardo Estrada, alcalde del municipio de Zapulles, le apuesta a la intervención de diferentes vías terciarias de su región, entre los recursos del Sistema General de Regalías, el presupuesto del OCAT, las inversiones de invías e incluso el apoyo ocasional de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estamos empeñados obviamente en mejorar el sistema vial de nuestro municipio y para esto pues estamos adelantando proyectos de Pacaboya, que sería lo más beneficioso para nuestras vías terciarias. Según el mandatario local, la falta de vías terciarias o su mal estado impiden el transporte de productos a cabeceras municipales. Particularmente, la falta de intercomunicación de las vías terciarias afecta la productividad e incrementa los costos de producción y distribución a los principales mercados de la región y del país, lo que limita el crecimiento del campo. Es por eso que esta inversión en 15 kilómetros en diferentes puntos van a resolver en algo el problema de aislamiento de algunas zonas. Aspiraríamos siquiera a completar unos 15, 20 kilómetros de Pacaboya, pero obviamente pues sabemos que los recursos no nos alcanzan, pero estamos tratando de llegar a esta meta. Tenemos por ejemplo la comunidad del Espino, el Espino Zapulles, los monos Zapulles, lo mismo que para la floresta, que es otra de nuestras veredas, que no disponen de vías asfaltadas o pavimentadas, sino que son vías todavía en tierra, que están sujetas a las inclemencias del invierno y que generalmente se... A partir de junio se iniciará la adjudicación de estas obras y aunque Luis Eduardo Estrada cree que el avance es importante y ayuda a ponerse al día, sabe que los recursos no serán suficientes. Por eso le pide al Gobierno Nacional que se incluya el diseño de proyectos viales a los actores del sector agropecuario para que puedan tener algún beneficio.